Hola amigos, os voy a mostrar una serie de cosas que veo en la calle, andando por la calle, porque la calle está llena de arte, solo tienes que fijarte, yo no soy vidente, eso es evidente, pero si te fijas un perejo, seguro que encuentras algo, mirad a ver qué os parece lo que veo, yo preguntaré, ¿qué ves?, pues míralo, un alba, un alba, un alba, un alba, Y os preguntaréis, pero bueno, ¿este se toma la medicación? Que sí, no os despreocupéis. ¿Sabéis uno de los sitios donde hallo más cosas? En un container de la basura. Esos sitios están llenos de arte. Solo tienes que fijarte. Mira, mira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.